Pero bueno, ¿qué pasa? ¡Boxeadores de la nube! No tengo ni idea de por qué os he llamado así. Hoy os traigo un vídeo muy cortito a modo de videotutorial sobre cómo jugar, cómo unirte a una partida de crowdplay de un streaming que esté jugando en Stadia. En realidad es algo muy sencillo, pero como hay gente que todavía tiene dudas de si necesito un ordenador para unirme, si puedo jugar en la tele con un streamer, si puedo unirme desde el móvil, pues en este vídeo muy rápido vamos a explicar todos estos conceptos. Lo vais a ver porque os voy a poner los ejemplos. Y si es este vídeo el que buscabas, pues deja un like. No te vayas sin dejar un like. ¡Vamos allá! Como sabéis, Google Stadia tiene un sistema llamado Crowdplay que permite a los espectadores que estén en un directo de un streamer que esté transmitiendo Stadia desde YouTube unirse a su partida desde la propia ventana del stream sin necesidad de ponerte en contacto con ese streamer, ni pasarle tu contacto, ni compartir códigos de partida, ni nada. Esta función todavía a día de hoy, abril de 2021, se encuentra en fase beta, pero en este canal ya lo hemos hecho servir varias veces y es muy divertido. ¿Cómo hacemos para unirnos a una partida de un streamer que esté utilizando Crowdplay en YouTube? Lo primero de todo, cuando entréis a su stream, tenéis que saludar en el chat y dejarle un buen like, que para eso está ahí el hombre trabajándoselo. Cuando vuestro streamer os avise de que ha activado el Crowdplay y que ya os podéis empezar a unir, vosotros, si ya estáis en el stream, no veréis ningún cambio, no encontraréis el botón. Para ello tenéis que refrescar la página, tenéis que recargar YouTube para que os aparezca este botón. Esto, como sabéis, lo podéis hacer utilizando el botón del teclado F5 o darle al botón de refrescar al lado de la barra de direcciones. En cuanto hayáis refrescado, notaréis el cambio enseguida. Debajo del chat del stream de YouTube, notaréis que ha aparecido una nueva ventanita, un nuevo botón, en el que pone Stadia Juego en Grupo o lo que es lo mismo, Stadia Crowdplay. Y ya te pone, juega con tu streamer, únete a esta misión en directo y juega con él, ponte a la cola para tener la posibilidad de jugar. Pues simplemente tenéis que darle al botón de jugar para poneros en cola. Ni que decir tiene que cuando hagáis esto, de darle al botón de jugar, tenéis que tener iniciada la sesión con la misma cuenta que tenéis la cuenta de Stadia en el navegador. Si no, pues evidentemente no sabe con qué cuenta queréis jugar. Y cuando os llegue vuestro turno, tenéis que estar atentos porque tenéis un minuto de reloj para uniros a la partida. Si no, directamente pasará al siguiente. Es por eso que a veces el sistema de Crowdplay va un poco lento, porque imagínate que eres el quinto de la cola y los cuatro que van delante de ti no están pendientes del botón de Crowdplay. Tienes que esperar cuatro minutos de reloj a que te llegue tu turno para poder unirte. Si esta gente está ágil, y ve que le ha llegado su turno y se une a la partida, pues prácticamente no tendrás que esperar nada para unirte. Como estáis viendo en pantalla, en el navegador es tan sencillo como esto. A la que llega tu turno, le das a empezar ahora y directamente el navegador te abre la ventana de Stadia con el juego abierto y te unes dentro de la partida. Es el modo más intuitivo y sencillo de unirte a un streamer con Crowdplay. Pero ¿qué pasa si yo no quiero usar este navegador donde estoy viendo el stream? ¿Qué pasa si yo quiero jugar en mi teléfono móvil o en el televisor o en un navegador diferente? Porque yo, por ejemplo, veo YouTube en Chrome, pero sin embargo juego a Stadia en otro navegador, en Brave. Pues es muy sencillo porque cuando llega vuestro turno, ese minuto no solo tenéis activo el botón del streaming para darle a empezar ahora que os abre la ventana del navegador, sino que también os ha enviado una invitación a la partida a vuestra cuenta de Stadia. Y esa invitación la podéis aceptar desde cualquier dispositivo. Es decir, que solo necesitas el navegador para unirte a la cola. Una vez estás unido a la cola, puedes irte a tu teléfono móvil, puedes irte a tu tablet, a tu televisor y esperar simplemente a que te aparezca la invitación, que eso quiere decir que ha llegado tu turno y puedes aceptar la partida en cualquiera de tus dispositivos. De acuerdo, como veis aquí, en mi smartphone, cuando llega mi turno, me aparece la invitación en el móvil y puedo unirme desde el teléfono móvil a jugar. O también os pongo el ejemplo en el televisor. Una vez llega mi turno, automáticamente en el televisor me pone Crimen, te he invitado a la partida y puedo aceptar la invitación desde el sofá. Vale, de acuerdo, Crimen, eso está muy bien. Te unes a la cola desde el navegador y luego puedes aceptarlo en cualquier dispositivo. Pero ¿qué pasa si yo no tengo ordenador? ¿O el ordenador que tenemos en casa está siendo usado por otra persona? ¿O simplemente estoy espachurrado en el sofá viendo tu streaming y no me apetece irme ahora a abrir el ordenador para simplemente darle a unirme a la cola y luego volverme al sofá para aceptar la invitación? ¡Pues no pasa nada! Es muy fácil porque también podéis uniros a la cola desde el teléfono móvil. Pero cuidado porque tiene que ser específicamente de una manera. No podéis usar la aplicación de YouTube del móvil que es la más cómoda y más práctica para jugar. Tenéis que abrir YouTube, el streaming con el que queréis jugar, desde el navegador de Google Chrome en versión ordenador. ¿Vale? El navegador en modo escritorio os muestra YouTube tal como si fuera en un PC. De este modo sí que veréis el botón de unirte a la partida igual que lo veíais en el navegador de PC y podéis uniros a la cola y luego como os he enseñado pues aceptar la invitación desde donde queráis. Dicho esto amigos y eso ha sido de utilidad ¡SUSCRÍBETE a este canal! ¡SUSCRÍBETE! ¿Por qué? Porque te mola Stadia y porque aquí hablamos de Stadia Además retransmitimos eventos echamos partidas online hacemos reviews de juegos nos mantenemos informados nos reímos y nos lo pasamos genial. Si además de eso nos quieres seguir en Twitter arroba estado Stadia pues siempre estarás al día de la movida de lo que va ocurriendo. Dicho esto compañeros espero que este vídeo os haya sido de utilidad que os haya resuelto esas dudas compartirlo con la gente que tenga los mismos problemas y nos vamos viendo por Stadia. Un abrazo y adiós. Un abrazo